¿Ya estás grabando? Unas tres y cuarto, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. ¡Buenos días, adorados y queridos! ¡Buenas tardes! ¡Tengan sus mercedes! ¡Aquí estamos! ¡Sí, señor! ¡One more time! ¡Aquí estoy presente! ¡Como se diría en la escuela, presente! ¡Hormaditos, así en fila, tomen sus distancias, ¿se acuerdan? Así que, los más chaparritos adelante y los atos van para atrás. Entonces, aquí estamos, mis niños adorados y queridos, live y en full color, como acostumbramos en esta emisión de Desmadre Deportivo Cotidiano, a través de 88.9 Noticias e Información que Sirve. Entonces, muchísimas gracias por sintonizarnos, mis niños. Una tarde en donde ha salido el sol bien recio, ahora en estos momentos en la Ciudad de México, pero ya sabemos el clima, así que muy cambiante, etcétera, etcétera. Así que hay que tomar precauciones. ¿Qué? ¿Salió el sol? ¿Salió el sol? No precisamente el sol de México, el periódico sí salió temprano. Dios, por eso está saliendo. ¿Qué? ¿Cómo? Estoy, me estoy refiriendo al astro Rey, güey, el que ilumina diario. ¿Por qué pones este señor? Apenas arranca la emisión y empiezan a uno a incomodarlo, empiezan a chinga, a fregar, perdón. Ya me iba yo a decir una palabrota. Pero bueno, ilumina, pues sí, que iluminen los días de sus fans, que pongan sus discos, etcétera, que lo pongan en el Spotify o en lo que quieran, pero que aquí no estén molestando. Entonces, mis niños adorados y queridos, estamos transmitiendo live y en full color en nuestra queridísima cabina ubicada en Pirineo 770, Lomas de Chapultepec, la casa de Grupo Asir. Buenas tardes, tengan sus mercedes, el Judas Iscariote, como es una costumbre en la producción general, secundado por Renesito, el amo y señor de los controles técnicos. Escuché ya la voz del señor policía, que hoy no hace acto de presencia, anda malito, pero esperemos se reponga a la brevedad. Mi querido Poli, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pepe, buenas tardes. No sé si esté Edson, Alex, no los veo, no los veo presentes. ¿Sí fue el Edson? Pues yo tampoco lo veo, Poli. Aquí estoy, Pepe, todavía estoy circulando, ya estoy perdiendo la voz, pero espero no perder otras cosas. No, no, y menos estas alturas del partido, mi Poli. No, no, Pepe, no. Ese, ese rudito y el macaco me quieren, me quieren a su lado, pero todavía no, ya les dije que todavía no es momento, Pepe. Hace usted bien, resista, resista, aguante vara como es debido, Poli. Claro que sí, aquí aguantaremos y estaremos en full color, como tú dices, para todos los Polifans, todos los Poliescuchas. Y gracias por su apoyo, gracias por sus mensajes, gracias por, este, desearme que le eche yo ganas, que esté yo bien. Muchas gracias por todo eso y muchos saludos para todos. Muy bien, mi querido Poli, toda la buena vibra para usted, mi querido Poli, lo queremos ver ya otra vez aquí, dando lata, en la cabina de 88.9 Noticias, información que sirve. Entonces, el señor Zúñiga, ¿quién sabe si está? Afirmativo, señor Zúñiga, presente. Ah, señor Zúñiga, mi querido Edson, ¿dónde te ubicas, dónde te encuentras, malvado, good afternoon? Eh, señor Segarra, yo aquí veo muchos automóviles parados, entiendo, entiendo, estoy en el estacionamiento de un motel en Tlalpan. Ah, ah, entonces hay buena, hay buena entrada y bastante concurrencia, pues. Sí, pepe, pues como está el día medio nubladón y se siente frillón, como que sí, ahorita han de estar echándole las ganas a los muchachos. ¡Viejo, caliente! Pues por lo menos aquí en las lomas de Chapultepec, salió el sol, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que cómo cambia el asuntacho, mi querido señor Zúñiga. Entonces, ¿abandonó sus terruños michoacanos o qué rollo? Sí, pepe. No, ¿por qué me interesa esa canción? ¡Qué feo! Oiga, señor Segarra, además, hoy es Día Internacional del Beso. ¡Ah! Día Internacional del Beso, señor Zúñiga. Así es, señor Pepe. Entonces, a toda la familia, a todos los seres queridos, a los hermanos, a la mamá, al papá, Pepe, hoy se vale darles un beso. Vámonos, símbolo de cariño, de amistad, de amor, mis niños. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! Un besito así sabroso. El término científico, Pepe, el ósculo, que mucha gente lo toma mal, pero así se le dice al beso, es el nombre médico, un ósculo. Ah, mira, ya aprendimos esa palabra, el ósculo. Y bueno, Edson, te voy a interrumpir un momentito porque el señor Cervantes no hace acto de presencia en esta cabina, pero sí lo hace por la vía remota. Sí, señor. Espero que no ande remoto. Señor Cervantes, ¿dónde se ubica? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está Cervantes? ¿Dónde está Cervantes? ¿Qué pasa, amigo, Pepe? ¿También está el poli o no está el poli? Sí, aquí estoy, amigo. Te extraño. Ay, amigo, yo también. Calentamos, pero bueno. Oye, el Fai-Fai está del carajo, señor Cervantes. Oigan, yo tengo un mensaje muy importante. A ver. ¿Cuál, güey? Oye, el Clave Morse no entendemos ni madre. Dinos correctamente y con buena dicción de qué se trata el asuntacho, Alex. No, pues ya. ¡Ay, Sintanay! No, no, ya, 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 una tarjetita, hermano. Que se vaya al Oxxo más cercano, ¿no? ¿Eh? ¿Onta? ¿Onta? Bueno, pues entonces recuperaremos la comunicación con el señor Cervantes, que me imagino ha de andar en tierras michoacanas. Me imagino, porque al parecer se largó de vacaciones y no nos comentó, no nos avisó, no dijo nada. Y recibe a sus compañeros de Panorama por la mañana, tampoco les dijo ni más. Pero bueno, señor Zúñiga tiene más de sus estúpidas efemérides. Muchísimas, señor. Se garra muchísimas para aventar para arriba. Un día como hoy, en 1762, nace Hermenegildo Galeana, en el pueblo de Tecpan, guerrero, héroe de la independencia de México. Sí, señor, de los más venerados con Allende y demás. Soy muy bien. ¿Qué más, chiquitín? Para que nos trajemos el señor Cervantes, en 1866, Pepe nace Butch Cassidy, famoso ladrón de trenes y bancos estadounidenses. Me vale, madre. Ajá, Butch Cassidy, hubo la película en la década de los años 70, por ahí de 1969, 1970, la película Butch Cassidy, me acuerdo, y el Sundance Kid, y la protagonizaba Paul Newman con Robert Redford, y salía una guapérrima, una actriz súper linda llamada Katherine Ross. Oye, muy bien, chiquitín. Y además, el tema, el tema musical de esa película era gotas de lluvia en mi cabeza. Póntela, mijito, para que ambientes, carajo. A ver. Raindrops are falling on my head. Ajá, mira. Ah, tratando de emular a Villa y Tomas, el señor Zúñiga. Está bien. ¡Encuéntrala, güey, hombre! ¿Qué te pasa? Estoy dando tiempo a mi cuñado, y no la pone... ¿Qué le parece, Poli? No encuentran gotas de lluvia en mi cabeza. No, no, bueno. Es que Edson, Edson, no sé, no canta igual que el original, canta como octagon, más bien. ¡Hijo de mí! ¡Ándele! ¡Ay, pide igualito, Poli, tía! ¡Qué bonito, Pepe, man! Esa payasada no es música. DJ Tomas, el intérprete que ya peló gallo. ¿Qué? ¿Cómo que esa era trailero, DJ Tomas? El de... No es el de la serie de la tele, güey. Y ese es otro. Ese es otro. ¡Híjole, man! Señor Zúñiga, continúe. Mi queridísimo Pepe, un día como hoy, en 1913, nace el actor cómico mexicano Jesús Martínez Palillo Rentería, quien sobresale en los años 40 por sus espectáculos de corte político. ¡Híjole, no! Los políticos precisamente no lo adoraban ni lo querían, ¿eh? Luego se lo llevaban al botellón por sus comentarios que eran muy puntuales y que no les agradaban a los de la cúpula, ¿verdad? De las carpas, la Carpa México, el Teatro Lírico Palillo, que era un recalcitrante fan, mi poli, de las chivas rayadas del Guadalajara. Sí, Pepe. Oye, Pepe, ¿él no llegó a estar en el Teatro Blanquita? ¿O ahí no lo admitían? Pues en el Blanquita no lo recuerdo. Yo recuerdo la Carpa México, el Teatro Lírico. El Blanquita, pues, era el de Margo Su, que todos los artistas más importantes se presentaban ahí, pero Palillo era alguien muy especial. Y Benito Castro, el querido Benito, que le mandamos un gran abrazo y que ha estado con nosotros aquí en la cabina, Benito Castro, hace una imitación, señor Zúñiga, extraordinaria de Palillo. Seguimos la trayectoria del señor Palillo. Él fue maestro de Cantinflas, Pepe, y obviamente el dato de que él traía un amparo en la bolsa para cuando llegaban a estos lugares a querer aprenderlo o agarrarlo, tratar de callarlo, que no estuviera criticando al gobierno, sino él traía el amparo ahí para continuar mentándole a su madre a esta cúpula de la que tú hablas. Llegaban a amenazarle y le decían, ¡Melape! Ya sabrán, ¿verdad? ¡Malditos culpos chupeteadores y esdrújulos! ¡Eso! Así decía precisamente el inolvidable Palillo, mi querido Poli. ¿Qué pasó? ¡Dios nos lo dio! ¡Dios nos lo dio! ¡Dios nos lo quitó! El papá de Ana Martín o Ana Martín, como le dicen también, excelente actriz y muy, muy guapa. Ana Martín o Ana Martín. ¡Esto sigue, Pepe! ¡Esto no se acaba! En 1967 nace la cantante puertorriqueña Olga Tañón, apodada la Mujer de Fuego. ¡Ay! ¡Olga Tañón! Fíjate nomás, creo que se casó con un beisbolero tú. ¡Olga Tañón! ¿Qué? ¿Por qué dice Úpolis? No ha de estar madriendo ahorita, Pepe. ¡No, no, no, mi poliguel! ¡Continúa con tus efemérides, por favor! En 1983, Pepe muere la actriz mexicana Gloria Marín, figura de la época de oro del... ¡Espacios deportivos! En Campechito, Campeche. Son las tres y cuarto, carajo. Sobre la cancha del Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas soñaban con las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones, pero antes debían vencer al Philadelphia Union en la vuelta de los cuartos de final. El partido de ida había terminado uno por cero a favor del equipo de la MLS, y los zorros necesitaban ganar por ese mismo marcador para mandar todo a penales, o bien por dos de diferencia, para clasificarse directamente. Los tapateos encontraron goles gracias a Julián Quiñones y Julio Furch, sin embargo, Julián Carranza anotó un doblete para mandar a Philadelphia Union a las semifinales, con global de 3 a 2. Para hacer deportes desde Guadalajara, Hernando Morito. Buenas tardes, hijos de Alejandro Villaltarago. Un saludo para Fernanda, la enfermera del amor que está en el Colegio Landau. Saludos a todos. Y aquí en Catepec son las tres y cuarto, carajo. ¡Diesa! ¡Diesa! ¡Mira tu chiquito! Hola, viejos malditos, un échale enjundia chiquitín a mi papá, que estaba preocupado por la verificación de su carro y lo pasó, y aquí en Iztapalapa son las tres y cuarto, carajo. ¡Maldito granuja! ¡Échale más enjundia, chiquitín! Buenas tardes, viejos guacamayos. Un saludo a mi hermana, la moya, que se le quemó la sopa. Un vieja maldita y un muchacha metiche para las sopas. Mi sobrina América, en León, Guanajuato, siempre son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja! ¡Re idiota! ¡Vieja! ¡Maldita! Buenas tardes, hijos de Lili Tellez. Una vieja sabrosa para todas las planchadoras de maquiladora, el Javilán de aquí de Jalacingo, y especialmente a una que tiene el cazuelón grandote. ¡Saludos de todos! Saludos para todas ellas. Y aquí en Jalacingo son las tres y cuarto, carajo. ¡Viejo! ¡Caliente! ¡Vieja! ¡Sabrosa! Buenas tardes, viejos paqueteados. Quiero mandarle un saludo a mi mamá, que los escucha siempre en su trabajo. Mándale una vieja caliente y a su marido. Mándale un a trabajar, puerco. Y una mentada de madre para mí de puro gusto. ¡Saludos desde Tejitlán, Puebla, donde siempre son las tres y cuarto, carajo! ¡A trabajar, puerco! ¡Vieja! ¡Caliente! Buenas tardes, tengan en su Mercedes... ...un viejo re idiota para Jorge Heredia, que no puede mandar un mensaje de audio. Y aquí en Zumpanco siempre son las tres y cuarto, y más en Centurión Gas. ¡Vieja! ¡Viejo re idiota! Muy buenas tardes. Poli, no te espantes. Recuerda que tú eres inmortal. Tú no puedes seguir la luz. Tú no puedes tirar la pata. Y por si fuera poco, siempre te levantas con el pie derecho. ¡Ánimo, mi Poli! Y aquí en Cautepéx siempre son las tres y cuarto, carajo. No te sobregires, ni digas idioteces. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. Buenas tardes, hijos de la parca. Ay, hasta que se oye un programa diferente, sin el estorbantes. De veras, que sea corriente el programa. Y aquí en la Ciudad de México son las tres y cuarto, carajos. ¿Onta? ¿Onta? ¡Ay, ya va! Gran tema de los Beatles, este, help, ayuda y que luego, pues, se convirtió en una película, a colores por cierto, tal día como hoy, en 1965, grababan este tema a los Beatles, una canción inspiración del maese John Lennon. Así que... ¡Vamos con el... ¡Bueno, mijo! ¡Está bien, hombre! Ya, ya no está el señor Cervantes, que no lo he podido yo educar discográficamente después de tantos años, pero se niega, se niega a entender y quiere ser un ignorante enciclopédico toda su vida. ¡No! ¡No! ¡Está bien, no! ¿Qué le parece este temita, señor policía? Claro que sí, Pepe, es de los mejores y de los que más me gusta, Pepe. Help, ayúdame, ¿no? Ah, efectivamente, sí, señor. ¡Claro que sí es! Y bueno, señor Zúñiga, quedó usted a medias con sus estúpidas efemérides, aunque usted estaba recordando a una de las más brillantes, de las mejores actrices en la historia del cine mexicano, doña Gloria Marina. Oye, Pepe, y si me lo permites, y aprovechando la ausencia del señor Cervantes, y de lo que estabas hablando ahorita, Pepe, de los Beatles, si me lo permites, te doy un dato, Pepe, muy bonito. ¿Viene? El 28 de agosto, Pepe Segarra, de 1965, el año que mencionaste, en la Ciudad de México, el regente de aquel entonces, el señor Uruchurto, cancela, señor Pepe Segarra, escúchame lo que te voy a decir. Ajá. Cancela una presentación de los Beatles en la Ciudad de los Deportes, que hoy conocemos como el Estadio Azul, porque él argumentaba que se peinaban de una manera escandalosa para la juventud mexicana, y esa es la razón por la cual cancela un concierto de los Beatles en México. Fíjate nomás, don Ernesto P. Uruchurto, era el regente del Distrito Federal de aquella época, porque no era el jefe de gobierno ni nada, porque al regente lo nombraba directamente el presidente de la República. Todo esto cambió por allá de 1997, pero le decían el regente de hierro a don Ernesto, porque él no se andaba con cotorreos, él hacía las cosas y sobre todo las hacía bien, y eso es muy importante, aunque esa cancelación pues sí se sobregiró. Pero bueno, ¿qué más, señor? Bueno, Pepe, obviamente después de este dato que te comento de los Beatles, efectivamente estábamos hablando de esta mujer, de la actriz Gloria Marín, que además ella fue pareja sentimental del charro cantor Jorge Negrete, con quien vive en su momento un gran romance. Pues no andaba tan perdido. ¿A poco se los viste? ¿Sí? ¿Qué dice usted, Poli? ¿Que a poco Edson los vio? ¿Por qué dice que hicieron una bonita pareja? No, pero está registrado, este Poli, está registrado, yo vi muchas fotos en el TV y novelas. ¡Ay, bueno! ¡Ay, manito! ¡Ay, manito! Te estás ilustrando fuerte, ¿verdad? Pero bueno, el charro cantor no andaba tan perdido, Gloria Marín, gran actriz Gloria Marín, y además muy guapa. ¡Ale! ¡Espacios deportivos! Desde Santa Mónica, California, son las tres y cuarto. El Atlético San Luis, recibiendo a los bravos de Juárez, abre la actividad de la fecha quince del clausura dos mil veintitrés. Para CIR Deportes, Memo García. Excelente, jueves, hijos del tartufo de Palacio, prófugos del proctólogo Banco, un alerta caguama para mi amigo Iván Fortes, de su amigo el track Molina. Saludos desde Manzanillo, Colima, donde siempre son las tres y cuarto. ¡Carajo! Los manda a saludar, viejos lesbianos, el proctólogo Banco. Buenas tardes, hijos de Claudia Sheinbaum, un viejo huevón para el Alex, que no fue a la cabina, y ahora díganle a Alex, aunque aproveche para, para decir sus estúpidas efemérides, antes de que lo corten como el poli. Un saludo para mi tío Daniel, y aquí en la Ciudad de México, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto, ¡Muchacho, carajo! ¡Muchacho, huevón! ¡Decco, huevón! Bienvenidos al programa más escuchado de la radio, El Espacio del Polito Luco, con su invitado Pepe Segarra y Panza de Yegua, porque Cervantes anda de la manita en Acapulco con su papá Villalbazo. Una mentada grande para el señor Cervantes. En Tlanepantla, tierra del Huachicol, donde siempre hay fugas, siempre son las tres y cuarto, carajo. Prepara el siempre sucio. Te mando un beso en la bodega de frijoles. Buenas tardes, hijos de Lin Bey. Les mando un saludo desde aquí de Toluca, Estado de México. Le mándenle un hazle como puerco para mi esposo y una vieja huevona para mi hija que está de vacaciones. Y aquí en Toluca, Estado de México, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. ¡Vieja huevona! ¡Haz como puerco! ¡Haz como puerco! Buenas tardes, nietos de Chabelo. Un viejo reidiota para el Irving, que se anda haciendo güey en Zumpango. Una mentada para el grupo Centurión y un que papayota para Grisel. A ver si ya floja la empanada. Y aquí en Santa Fe son las tres y cuarto, carajo. ¡Recho papayota! ¡Viejo reidiota! Buenas tardes, viejos malditos. Un saludo para Litzel, mi hija que me acompaña. Vamos en la México-Toluca, dirección Toluca. Y aquí en el espacio deportivo de la tarde, como en todo el mundo, son las tres y cuarto, carajo. ¡Ay, ya va! Buenas tardes, viejos marranos. Una habla bien y un viejo reidiota para Andrés Romero, que solo se hace menso en el trabajo. Y la migra, la migra, para Omar en California, en México y en el infierno, son las tres y cuarto, carajo. ¡La migra, la migra! ¡Ya la migra! ¡Dilo bien! Hola, Cuarteto de Huevones. Oigan, ya no falten tanto al programa y díganle a Edson que se quite el rebozo y eche más desmán. Sabemos que tiene mucho potencial y puede dar muchísimo para este programa. Les saluda Anthony García. Me vale madre. ¿Sí fue el Edson? ¿Le gusta este tema, señor policía? Claro que sí, Pepe. Todo lo que cante Elton John me gusta menos él. Pero para él siempre es uncio. 1974, tal día como hoy, la canción número uno en las listas de popularidad. Me da hueva. Benny and the Jets. Me da hueva. Sí, señor. Es la verdad. Bueno. Pepe, tú me dices si te podemos preguntar el señor Paul y yo el que nos ayude el Judas si tiene resultados de pacheros, digo. Pues tú me dices. Ándale, pues me parece una muy buena alternativa, señor Zúñiga. Venga de ahí. Entonces, mi querísimo Paul y el Judas ahí en la cabina, por favor, me ayudarán a preguntar si el señor Segarra tendrá resultados. ¡Ay, hijo de tu madre! Ay, ya reapareció el heredero de las glorias de Plácido Domingo. Bueno, extraño la sirena aquella que, bueno, que me anda persiguiendo. Pero bueno, sale. ¡Ay, hijo de tu madre! La invoqué, Dios mío. ¡Corre, Pepe, corre! ¡Corre, Pepe, corre! Dios nos lo dio. ¡Ay, Dios nos lo dio! ¡Y Dios nos lo quitó! ¡Hijos de su madre! Van a ver, me van a extrañar ya que no esté desgraciado. Pero bueno, ¡sale! ¡No, no! ¡Está bien, no! Hay pensiones que pagar. Hay pensiones que pagar. Pepe. ¡Sí, señor! Pepe, yo creo no aparecía la ambulancia porque ahorita me está sopiloteando a mí. ¡No! ¡Híjole, no! Hay que, hay que espantarle, echarle flip, mi poli, para que no esté sacando de onda. Es sin miedo al éxito, papi. Dice, dice el Iscariote que así como yo espanto a la cigüeña. ¿Qué te pasa, mi José? Ya estás a alturas del partido. Besos a los de atrás y besos a los de adelante. Ya, ya. Bueno, los tepacheros, mi niño, mis chamacones, ya partidos que terminaron, juegos de ida de cuartos de final de la Liga Europa, ¿verdad? ¡Híjole ganitas! El Bayern Leverkusen uno a uno con el Unión Sanchiloa, ¿verdad? La Juve le ganó uno a cero al Sporting de Lisboa. El Manchester United en casa, en el Teatro de los Sueños, empató a dos con el Sevilla, coño, con el equipo andaluz y del Tecatito Corona, pues, ni madre, o sea, ¿quién sabe? No juega jamás. ¡No tiene para nada! Bueno, y el Feyenoord de Rotterdam le gana uno a cero a la Roma. Muy buena victoria en casa del Feyenoord y el Bebote Santiago, el Santi Jiménez no anotó, pero estuvo como titular y salió en cambio al minuto 82, pero ganó el equipo del Bebote uno a cero a la Roma. ¡No sirve para nada! Oye, mi hijo, ha estado jugando muy bien, no va a meter gol en todos los encuentros, chiquitín, aliviánate, por favor. yo creo que estaba pensando en el Tata Martino, Pepe. Ajá, bueno, mentándole su madre al Tata Martino, ¿no? Pues sí. Bueno, y bueno, ya ahí están los tepacheros y ahí dejamos la cosa y que Diego Coca ya los convocados para el juego frente a Estados Unidos, en fin, algo que no nos interesa. Pero bueno, yo tengo aquí un listado de chistes autorizados por el Judas Iscariote. Ajá. Yo entiendo que hicieron un, o un, pues una junta allá en Iztapalapa y entonces estos chistes ya los pueden decir de un espacio deportivo porque ya tienen un B, 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 O, o B, O, Ah, ¿tienen un bobo? Exactamente un bobo, exactamente. A ver, aviéntese, aviéntese uno, a ver, para que arranque, señor. Señor Segarra, está uno parado en un ventanal de un edificio muy alto. El Chupas. Y por fuera del edificio se ve cómo cae Rubén Díaz. Segundo acto, se ve cómo cae Fabricio, Fabricio Díaz. Tercer acto, se ve cómo cae Rafael Díaz. ¿Cómo se llamó la obra? A ver, oye. Vamos. Los días pasan volando. Ay. Ah, bueno, ándale, los días pasan volando. A ver, aviéntese otro, a ver si va mejorando el rollo. Primer acto, señor Segarra, Poli, primer acto, está una esfera. Segundo acto, se ve un foco. Tercer acto, se ve un foco más pequeño. ¿Cómo se llamó la obra? Ni idea, oye. ¿Usted, Poli? Espera un foco, un foco y más. No, bueno, prefiero los de Anselmo o son los mismos. Oye, Poli, son chistes autorizados, Poli. No, no, de aquí a la consagración absoluta. A ver, viene un tercero, sale. Ya, ya se acabó la lista, vente. Pues no, que te hayas un amplio repertorio, güey. Es que nada me mandaron esos dedos. El público se encrespa. Pepe, se ve que se quiere pasar para el otro programa, el Edson. Es que esto nada más fue una prueba-error, Poli, prueba-error, ahí vamos, paso a paso. El abucheo generalizado. Ya, 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 calmados, calmados, mis niños. Dice Armando Martín, ya, ya, hombre, dejen la chifiza, carajo, ya. Armando Martín, ya, ya, de veras, hombre. Es que, siempre también los encrespó Edson con esos chistes. Por eso, se enfogonaron, se encabritaron. Ya, muchacho, ya, calma, calma. El señor Zúñiga mejorará su repertorio por lo menos eso esperamos. Dice Armando Martín, carajo, carajo, Ya, por cállense los ojos. Dice, propongo que se someta a votación si Edson debe seguir dando sus estúpidas efemérides, que se enfrasque en una batalla contra López Gatel y sus estúpidas e insultas mañanitas. Si le ganan, entonces se le deja continuar. Saludos desde León, ¿qué te parece? No, no es cierto, yo sé que no es cierto. Perfecto, Pepe, sí. ¿A poco va a hacer un enfrentamiento con Gatel? Cierto, por default, Pepe. A favor, sí. Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Se dice Marco Guzmán, muy buenas tardes, primos del changoleón. Con la ausencia de Cervantes, el panza de yegua, se está dando vuelo con las estúpidas efemérides. Parece que dijo las de todo el año que no le habían dejado decir. Pero fíjate nomás, chiquitín, si te has dado vuelo el día de hoy, se te ha permitido que te explayes de una manera amplia, chiquitín. Lo que pasa es que entre Cervantes y Judas Iscariote luego me mandan a Comercial Pepe y ni me avisan nada. Bueno, mi hijo, para que te vayas educando. Dice Mr. Bellamy, hablando de los besos, no se les olvide que un día como hoy, pero de hace algunos ayeres, Luis Miguel se estaba besando con Mariah Carey. Póngan a Luis Miguel para celebrar. Por favor, Mr. Bellamy, no, no pusieras estas babotadas, me caigo. ¿Es día del qué, Pepe? ¿Cómo dice usted, Poli? ¿Qué? ¿Es día del qué? El día del beso. ¡Este! ¡Váyanse mucho, joder! ¡Qué bárbaros dos! ¡Ya no se les respetan! Exacto, son unos irreverentes, maleducados hijos de la tiznada. Pero bueno, ¡ah, vamos a comer! Aunque hay poco tiempo, pero bueno, rápidamente se lavan sus manitas con harto jabón bonito, recio, y que queden impecables con una asepsia de auténticos profesionales. Acto seguido, pasan a la mesa de qué manera, Renécito, por favor, échale. ¡Ajá! Pasan a la mesa con una pulcritudio, Dios mío, con una elegancia, con un carisma, chihuahua. ¿Con qué más? ¿Con un empoderamiento iscarioté? Sí. Con donosura, con galanura, ching. Exacto. Con hambre, sí es cierto. Señor policía, aviéntese, por favor. Claro que sí, Pepe Edson. El día de hoy, un platillo, una comida michoacana. Para empezar, una sopa, una sopa con repollo. Una sopa con repollo. De plato fuerte, de plato fuerte, unas enchiladas michoacanas con chile ancho y queso fresco. Enchiladas michoacanas con chile ancho y queso fresco. El chupas. Y luego... De postre, de postre, una té de membrillo. Una té de membrillo. Membrillo, Poli, membrillo. Ah, bueno, de los dos sabores, entonces. Y de, de tomar una agüita, una agüita de papaya de la michoacana. Ajá. Para el siempre sucio. Agüita de papaya de la michoacana. Espacio deportivo. Y aquí en Xochimilco, como en todo el mundo, siempre son las tres y cuarto. ¡Claro! ¡Acto! Cinco noticias en un minuto. Buenas tardes, señor Segarra. Buenas tardes. Me da gusto verlo solito. Ajá. Sin malas compañías. Ven. Lástima. Buenas tardes, Ramón. Sí, más vale solo que mal acompañado. Quieren saludar aquí al señor. Oye, Ramón. Sí. Ramón, salúdame. ¿Qué pasó, mi poli? ¿Cómo está? O sea, lo que estás diciendo es que te alegras que no estés Cervantes. No, me refiero a usted, señor. Ah, Buenas tardes, compañero. Qué bueno. Buenas tardes. A ver, ¿cuándo vienes tú por acá, eh? Ahora que me inviten porque es que cada que voy a Romo me dice que me vaya con él. Pues, pues, ¿qué estás esperando? Aprovecha la oportunidad. Ahí, ahí son tres horas. Yo no quiero ver llorar esos perros. Oye, chiquitín, bonita tu sudadero, ¿qué es? Sí, es una, como chamarrita, ¿no? Como chamarrita, ¿no? Aquí, aquí el señor, ¿qué pasó? Aquí el señor se gasta gran parte de sus emolumentos en comprar ese tipo de indumentaria, camisetas de equipos, etcétera, etcétera. Ah, bonita, así de lagartito, ¿verdad? Así es, de la lagartija. De René, de René Lacoste, ¿verdad? Y solo dame una señal, chiquita. Avientese, chiquitín. Gracias. El piloto irlandés Craig Brind falleció en un accidente durante el reconocimiento de la próxima carrera del Mundial de Rally a desarrollarse en Croacia. Paz de espacios. Paz de espacios. Tanto México como Francia se disputan a la basquetbolista Lu López, quien fue reclutada como quinta global del draft de la WNBA para defender sus colores nacionales. No la quieren piratear, señor. Oye, esta niña Lu López, la primera mexicana en la historia que la escogen en el draft. De la WNBA. Sí, señor. Un poco así es mexicana, Pepe. Sí es mexicana, sí, señor, nació aquí en México. Nació en Guadalajara. ¿Y por qué las entrevistas las contesta en puro inglés? Pues porque hicieron el reclutamiento, el draft en Estados Unidos, señor. porque ella sí lo domina, animal, no como tú. ¿Qué querías hablar en qué? ¿En japonés o qué? Pues ni carajo. Pero bueno. Que vaya. Venga, oye, una linda niña que juega de maravilla, hombre. Respeto, por favor. El equipo del Feyenoord trabaja para comprar el resto de la carta de Santi Jiménez. El 20% todavía le pertenece a Cruz Azul. Saquen la feria, padre. Sadio Mane fue sancionado un partido por el Bayern Múnich tras agredir a su compañero Leroy Sané luego de la derrota ante el Manchester City. Le pegó un puñetazo. ¿Qué? ¿Se enfogó, ¿no? ¿Qué? Se enfogó, ¿no? El morenazo. Oh, bueno. Y el italiano Lorenzo Musetti dio la sorpresa en el Masters 1000 de Monte Carlo al vencer 4-6-7-5-6-4 al serbio Novak Djokovic. Ah, perdió Djokovic, lo cepillaron, mira. En octavos de final. En octavos de final. Gracias, chiquitín. Gracias. Conce que yo no te digo Ramón, No, no, señor. Gracias. Bueno. Te digo Ramón. Y porque lo estaban esperando en un tepachero de béisbol, hoy las rayas de Tampa le ganaron a los mediarrojas de Boston 9-3 y llegaron a 13 victorias consecutivas en inicio de campaña empatando el récord histórico de las grandes ligas. Ahí estuvo el Randy Arozarena, chiquitín. Haciéndolo muy bien. No sé que ganaron las rayas. ¿Qué tanto estás viendo tú? Espacio Deportivo. El ex-Brócoli dice acá en León está haciendo un calor del carajo. Saludos al poli. Y también dice Hugo César y mando una foto. Dice llueve mucho aquí en Tláhuac. Dice está muy raro el clima. Sol en un lado. Llueve por otro. decía el Richard que estaba granizando en Tláhuac según dice quita eso hombre. Pepe. Sí, Poli. Pepe, tú lo pediste Pepe, dijiste que saliera el sol. No, pero yo me refiero a otra clase de sol y no precisamente el periódico. O sea, el que no, pues sí, ese es otro otro sol, mijo. pero bueno, aquí está un solazo pero a toda madre en las nomas de Chapultepec. ¿Mande? No, ese solazo que vaya mucho. Quítenlo ya, hombre. Quítenlo ya. Dilo Pepe que está un sol hermoso. Dilo. Sol hermoso. Cállese. Cállese los ojos de verdad, hombre. Oye Pepe, aquí el buen Fer Solís me pega un raspadón de tu tamaño. Dice Edson, ni cómo ayudarte. Ahora, además de dar estúpidas efemérides, estás dando estúpidos chistes. Por eso no va la gente al cuevón. Por cierto, ¿cuándo regresas al cuevón? En el mes de mayo, Pepe, todavía no tengo la fecha, pero próximamente se las comunico. El mes de mayo voy a estar ahí de nuevo. Pues ya no falta mucho, chiquitín, muy bien. Yo no sé que no quiere invitar, Pepe, yo por eso dice que no tiene la fecha. que no sé qué. Bueno, estamos con el pendiente. Saludos a Carito 27, que se reporta en el Día Internacional del Beso. ¿Qué clase de beso es el más recomendado para... ¡Vieja! ¡Sorudos! Ya sabrás, mi hija santa, ¿verdad? Donde complazca al caballero, ¿verdad? ¿Está bien? Donde más le guste. Ah, mira, lo dices con certidumbre. Muy bien. A ver, venga, chiquitín. Primer nombre, Bernardo. Bernardo. Ahí están los perros, los San Bernardo. Ajá, Bernardo y Bianca dices, ¿verdad? Bernardo Segura. Bertolucci. Ah, Bernardo. Ándele muy bien, Poli, muy internacional. Bertolucci, ¿sí es cierto? Segundo, Hermenegildo. Hermenegildo. Galeana. Acabo de dar en la efeméride, Pepe, oye, los trajes del rudo. ¿Cómo que? ¿Los trajes del rudo, Poli? Sí, Sí, puros de esos, utilizaba Pepe. Ah, bueno, sí, 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 el rudo puro, puro fashion, yo me acuerdo. Era una pasarela diaria que Dios guarde la hora. Muy, muy, muy elegante, mi rudo querido. Tercero, Margarita. Margarita. La diosa de la cumbia. La osa de la cumbia. Ah, la osa. Dijo él, la diosa. No, no, comas letras, chiquitín, de veras. ¿Qué otra Margarita? La esposa del expresito. Ah, Margarita Sabana. Exactamente, Margarita Sabana, sí, señor. ¿Qué más? Ninguno. Cuarto, Martín. Martín. De Porres. El Clavito. Ah, dijo usted bien Martín de Porres, ¿verdad? Fray Escoba. Sí, señor. Y el último, Aida. ¿Aida? Aida Piers. Órale. Ándale, si es cierto, Aida Piers. Aida Piers. No. Ya, cállate los ojos, bueno. La hermana de René, porque me dice, ahí dale un ratito. Cállate los ojos, ya. Todavía no, eso me habla del cuerpo. Ya, ya. Bueno, ya saben a dónde se van. Gracias, chiquitín. Gracias, Bueno, ahí nos vemos, cuídense mucho. Váyanse al carajo. Buenas tardes. De hierro por fuera, güey. Espacio Deportivo.